Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this way sign Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a gun I give you that no stress Vacation live our best life Whenever you want Boy I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking Like we straight from the sea Wait, gotta be pussy like my man Air dripping If you fucking with me Then you fancy living Mini jeans skirt with the craft I fit it Told me he don't like when I got panties With it Long hair, wet white, panties in it Big black, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket Cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, ¿qué pasó? No, 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 no No, 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 why Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la mujer la tenemos prendida Vamos a mandar hasta que sea carretería Sigoорulip que es la mía Salió el sol, miró Primera buena en el alcohol No, no, no No, 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 no ¡MUS Sí,ุ questioned! ¡MUS No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!